Video tutorial que muestra cómo funciona el portal de información jurídica de World Exploers y la ley digital 360. Desde el portal destacamos el acceso Smarteka, donde se aloja el paquete de revistas editadas por la ley, además de monografías y códigos. El portal incluye la base de datos de la ley digital 360 y contiene un completo material a que podemos acceder individualmente de forma conjunta, como vamos a ver. También nos ofrece la posibilidad de acceder a otros productos. Hacemos una búsqueda genérica en uno de los campos que nos ofrece. Los resultados se agrupan por contenidos. Podemos afinar la búsqueda con los términos que nos sugiere la base de datos. Podemos consultar un extracto del documento. Para acceder al contenido de los documentos recuperados, pincharemos en el título. Podemos enviar el documento por mail, imprimirlo o guardarlo. Podemos Voiceigi a la base de datos. Podemos evaluar el documento. Podemos evaluar el documento por el nombre de lo que nos deña busca. Podemos evaluar el documento. Podemos evaluar el documento. Podemos evaluarlos. Gracias.